Estados Unidos extendió por 18 meses un beneficio migratorio para los ciudadanos de seis países, incluyendo El Salvador, Honduras y Nicaragua. La medida que afecta a más de 260.000 migrantes que se benefician del estatus de protección temporal fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional. Los ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán, que tienen TPS, podrán renovar el beneficio migratorio que les permite trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos hasta junio del 2024, informó el Departamento de Estado. El anuncio llega a menos de un mes de que se venciera el permiso para las personas de estas seis nacionalidades el próximo 31 de diciembre. Los tepecianos, como se les conoce a los amparados por este beneficio, están envueltos en una disputa legal desde que el gobierno del expresidente Donald Trump revocara la protección para los migrantes de estos seis países. La semana pasada, las conversaciones de conciliación entre la administración del gobierno actual y los abogados que representan a un grupo de amparados por el TPS colapsaron oficialmente, dejando en el limbo los cientos de miles de migrantes. Una corte federal en California falló en el 2018 a favor de los inmigrantes, tras dictaminar que el expresidente Trump puso fin al TPS de esos seis países de manera ilegal y tuvo motivaciones racistas. Sin embargo, en septiembre del 2020, un panel de tres jueces del noveno circuito de apelaciones revocó la orden del Tribunal Inferior y colocó en riesgo nuevamente a los amparados por el TPS de esos seis países. El TPS es un beneficio migratorio temporal que le da un estatus a las personas provenientes de países que atraviesan por situaciones de emergencias. Actualmente, Estados Unidos da TPS a nacionales de 15 países del mundo. Y unas 400.000 personas se benefician de estos programas a nivel nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.